Aquí estamos conociendo un mercado en Cali. Un pescadito, plátano, carne, mucha carne. Viña, pescadito. Un pescadito, con sus arepas, pescadito. ¿Por qué no compramos de venida las cosas? Para no traer lleno de hasta arriba o hasta abajo. Papas. Yuca. Pescado ahumado. Fruta fresca. Unos limoncitos, un cactus. Unos limoncitos, mi hija. Chocaron, accidente fatal. Uy, qué rica fruta, mira. El mango. ¿Cuánto cuesta el mango? Dulce, para. ¿Cuánto cuesta? Atrena de libra. Atrena de libra. Te doy dos libras en cinco años. Por este abuelo, por el cegarro. Por este abuelo. Uy, mira las frambuesas. A la orden, amor. ¿Cuánto cuesta la libra, amor? Tres mil. ¿Se enamora? Pero ahorita compramos de venida. Más que no hay un cargado. A dos mil. ¿Cuánto cuesta la tu hermana ya se fue? Desapareció. ¿Cuánto cuesta la libra de frijol? Sí, ¿cuánto cuesta la libra? ¿La de almeja? Sí, qué bien. ¿Cuánto cuesta la tu hermana? ¡Esto es el gallaco! A la orden, la gallina, amigo. Tengo gigante. Esa es gallina o es pavo. No, esto es gallina. ¿Gallina? Esa es gallina, bien buena, bien fresquita. Sí. Entonces ahorita las señoras a ver si compran. Porque andan viendo. Claro. Sí. Guanábana. ¿Cuánto, lady? Sí. Sí, muy bien. De molsito, mi hija. Dos mil. ¿Qué es esto? ¿Estas papas? Está mejor ese. Está mejor ese. Está mejor ese. Sí, porque yo tengo. Uno, hay granaditas. ¿Cuántos están? Mira, un saquito, amigo. El ajo, panela. Ajito. Ay, la señora son las que, las que compran. ¿Qué es, mijo? ¿Eh? Granadillas. ¿Qué llevo? Ellas son las del billete. Eh, man, porrena. Está mil pesos la vaca. Uno es como la vaca. Ellas son las que vengan la leche. Las del billete. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ya está mil quinientos la libra hoy. ¡Usted la estoy yo le peso! Cebollitas, pepino, plátano, y tomate, más plátano, yuca, tierra para las plantas, macetas, puros, la fruta recién salida, fresquecita, fresquecita la piña, elotito, aquí hay cositas, cucharitas, ajo, ¿no tiene frijol? no, 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 Estamos en un mercado callejero Un tianguis Le llamamos tianguis Allá en mi tierra Estas vienitas naturales Miren, hasta chiquita están De esta naturaleza son Miren, hasta chiquita están 5,000 mami con ñapa Estaba de 2,000 mija Niña estaba de 2,000 mija ¿Qué es esto mija? ¿Zapote? ¿Cuánto más? 5,000 mami con ñapa ¿Cuánto cuesta el frijol? A 7 A 7 ¿Está grabando el frijol? Sí ¿Blanco o negro de tiro verde? No sé, yo no lo conocía mucho Yo soy de México Tengo tres días aquí Tengo tres días aquí Sí Son pollitos gigantes Son gallinas ¿Gallinas? Ajá De rancho, ¿eh? Sí No sé No sé No sé No sé ¿No? No sé No sé ¿Cuánto cuesta la cuchara? Sí ¿Cuánto cuesta la cuchara? A varias cuesta, sí De esta, lo voy a mil quinientos Ajá De esta mil ochocientos Ok ¿Cuántos son? A ver ahorita déjame ver Oh ya anda Pescadito Pescadito Mija ¿1500 dice? Sí, sí, esta ¿1500? Esta 1500 está 1800 Deme la de 1800 ¿Cuántos? Oh, ¿cada una? Sí, cada una Oh, déjame, no te déjame preguntar mi señora ¿Cada una 1500? Oh, no, no Ok Este era el paquete Gracias ¿Qué? ¿Qué? Comimos dulces, mija Ya estamos comiendo dulces No fue hice para la casa Mexican dulces Plátanos, bananos verdes Aquí la mayoría se comen los bananos verdes Mija Los bananos verdes aquí se los comen la mayoría Ajos y ajos enteros ¿Cómo se llama? Uyuko Uyuko ¿Cómo la bolsita? Más fruta Bicicletas Para allá ¿Cuánto cuesta la cuchara? 3 cuchara era caballero 800 por 5 ¿Cada una? Sí, señor Las 5 valen 4000 4000 por 5 5 por 4 Ok 5 por 8 Déjame ver si consigo Traigo 2000 Ah, bueno Déjame ver si consigo Traigo 2000 Ahorita vengo, eh Ah, bueno Vale La carnita Aquí está la carnicería rodante Aquí está la carnicería rodante Aquí está la carnería rodante hundreds 有 ammon Out Abs De para Av